La calma que se vivía en el municipio de Anserma Nuevo, al norte del Valle del Cauca, se vio alterada después de que sicarios acabaran con la vida de una persona. El hecho de sangre ocurrió sobre la calle 12A con carrera cuarta del barrio Vivienda Obrera, al interior de una residencia, en donde sicarios llegaron e ultimaron de varios disparos a un hombre de 32 años de edad, quien pudo ser identificado como Didier Ernei Flores Betancour. Personal del CTI de la Fiscalía llegó hasta la escena del crimen para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver y asimismo la recolección de pruebas y las labores de vecindario junto con la Policía Nacional para intentar adelantar las investigaciones que lleven al esclarecimiento de este asesinato. Se espera que en las próximas horas puedan dar captura a los presuntos autores materiales e intelectuales de este hecho.